¡Estás harta de estos foros abiertos que tanto se notan! Nadie te explica bien cómo ocultarlos y maquillarlos. ¡Guau! Mira los grandes cambios que puedes lograr con estos simples pasos que te enseñaré en el video. ¡Hola chicas y chicos! Bienvenidos un día más al canal. Si es primera vez que entras aquí, para los que no me conocen, yo soy Roxy Bella. Y en este video te enseñaré los mejores truquitos para ocultar con maquillaje los poros abiertos. Este video es para una persona que busca una solución inmediata y poder conseguir un aspecto de rostro de porcelana. Y te recomiendo que te quedes hasta el final del video porque tenemos un sorteo internacional. Y los pasos para participar son... Lo único que tienes que hacer es estar suscrito a este canal, compartirlo, Escribirme acá en los comentarios dónde lo compartiste, un poco de ti, qué edad tienes, de dónde eres, qué haces. Y eso sería todo. Los ganadores serán anunciados dentro de una semana por mi Facebook y mi Instagram. Así que ahora sí, comencemos con el video. Hay un paso súper indispensable que muchas de nosotras obviamos porque sentimos que es innecesario o una falta de tiempo o no tenemos tiempo para hacerlo. Pero es bastante importante porque esto nos ayudará a preparar nuestro cutis para poderlo cubrir de maquillaje. Lo que voy a hacer es poner dos ejemplos. Yo no tengo los poros tan abiertos, pero mi esposo sí. Así que él va a ser nuestro modelo para que puedan ver la gran diferencia de por qué todos los pasos que les voy a mencionar son importantes. Y no solamente vean el ejemplo en mí, sino en otra persona. Empieza por exfoliar el rostro. Esto nos ayudará a eliminar todas las células muertas y a quitar todo el sucio que tengamos adentro de los poros. Esto lo puedes hacer con un producto que utilices habitualmente o también puedes hacer uno casero. Te voy a enseñar a hacer unos exfoliantes caseros, rápidos y económicos. Si eres de pieles normales, solo necesitarás tres cucharadas de avena y un cuarto de taza de leche. Lo vas a mezclar muy bien y te lo vas a pasar por el rostro. Si tienes piel seca, entonces necesitarás dos cucharadas de azúcar y una cucharada de aceite de oliva extra virgen. O también lo puedes reemplazar por un aceite de coco. Y luego lo vas a aplicar en la cara. Si tu piel es grasa, entonces necesitarás una cucharada de miel, tres cucharadas de azúcar y una cucharada pequeña de zumo de limón. Igualmente como los anteriores, lo mezclas y lo aplicas en el rostro. Si tus poros se llegan a cerrar con suciedad, obviamente que no se van a cerrar a la perfección, sino que van a quedar abiertos porque tienen sucio adentro. Así que luego de que el exfolie lo vas a lavar. Puedes utilizar un gel o un jabón para terminar de quitar cualquier suciedad o aceite en la piel. Para obtener mejores resultados, te aconsejo que utilices un limpiador sin aceite y que también cuando te laves el rostro te coloques el agua hacia agua fría. ¿Qué tal te quedó la cara con el exfoliante? Espectacular. Luego de eso te vas a aplicar un suero humectante de ácido salicílico. El ácido salicílico es un ingrediente importante cuando quieres que tus poros luzcan más pequeños, porque esto nos va a ayudar a eliminar las células cutáneas muertas. Para mantener los poros limpios y a la vez humectar tu piel. Un suero es mucho mejor para las pieles grasas, pero si tu piel es mixta o normal, entonces utiliza un humectante ligero. Ya que preparamos nuestro rostro, ahora sí vendría la parte del maquillaje. Y para esto vamos a necesitar una prebase. La prebase lo que nos va a ayudar es a rellenar todos los huequitos que tengamos en la cara. Aquí vas a comprobar cómo se aliza visiblemente el cutis, dejando una película casi transparente y mate, que va a ocultar muy bien los poros y bloquearlos. Aspectos importantes a tener en cuenta que no en todos lados te dicen, y es que número uno para poder hacer esto, asegúrate de que tus dedos estén limpios, ya que si la lavaste, la exfoliaste, de nada servirá que tengas los dedos sucios y luego vengas y te apliques la prebase. Otra cosa es que no todas las prebases te van a funcionar. La prebase que tengas que comprar debe de ser sin aceite. Y obviamente la forma correcta de aplicártelo es dando toquecitos. Esto es uno de los errores muy comunes y es que pensamos que se aplica como una crema hidratante. Y pues no es así. Lo que queremos es rellenar y para eso solo lo lograremos si damos empujoncitos en la cara porque se introducirá en nuestros poros. No vamos a aplicar absolutamente nada del otro lado. Solo trabajaremos la mitad del rostro para que ustedes puedan ver el cambio o la transformación que estos simples pasos pueden llegar a lograr. Resulta y acontece que si eliges una base humectante o que tenga algún tipo de brillo o luminosidad llamará la atención en tus poros porque acentuará la textura de tu piel. Así que para que eso no nos suceda lo que debes hacer es comprar una base mate que no refleje ningún tipo de luz y así tus poros se verán mucho más pequeños. Punto importante que no le dicen a las personas que tienen los poros o sufren de poros abiertos. No utilices una brocha kabuki totalmente plana porque esto no te ayudará a que cuando apliques la base se introduzca bien en los poros. Debes utilizar una brocha kabuki pero que tenga diferentes tamaños de pelitos. Como por ejemplo esta que está aquí. También puedes ayudarte de una esponja húmeda porque va a hacer el trabajo. Una persona que no sepa de maquillaje simple y sencillamente agarraría una brocha para base y realizaría este tipo de movimiento. Y así iría aplicando la base y extendiéndola. Y luego con la kabuki realizaría movimientos circulares para difuminarla. Y así aplicarían la base las personas que aún no han visto este video. Pero como tú eres buena amiga tú vas a compartir este video y le vas a enseñar a tu amiga cómo es que se debe de aplicar la base. Entonces tomamos la base con nuestra brocha y vamos a empezar a dar toquecitos para ir rellenando todos los poros. Así que recuerda ir presionándola. Y luego lo que puedes hacer es dar pequeños movimientos circulares pero presionando para terminar de pulir los poros y que se vean más pequeñitos. Así que aquí viene la hora de la verdad. Vamos a hacer un super zoom a ver qué tanto resultado nos da todo lo que les acabo de explicar. Miren ustedes con sus propios ojos. De este lado es donde realizamos todos los pasos de exfoliar, limpiar, la prebase y de este lado omitimos todos esos pasos. También les estaré mostrando el resultado de mi esposo. También es importante que no dejes esto así sino que tienes que sellarlo. Para eso utiliza un polvo translúcido, utiliza una esponjita o una brocha y da toquecitos para sellar tus poros con la base. Si no haces este paso entonces tus poros en un par de horas ya se notarán abiertos y crearás exceso de grasa y todo ese tipo de cosas. Por eso siempre, siempre sella tu base. Luego de esto van a quitar todo el exceso de polvo translúcido con una brochita gordita. En cuanto al rubor y el bronceador y los contornos siempre, siempre tienen que ser mate. Recuerda que las cosas brillantes o luminosas lo que hará es resaltar tus poros. Por ejemplo, aquí tenemos este. Parece mate, pero cuando hacemos un acercamiento, no sé si se puede notar que tiene unos ligeros brillitos dorados. ¿Acaso estos que están aquí son totalmente mates? Y el rubor tiene que ser igualmente mate. ¿Acaso este rubor de la marca de L'Oreal tiene destellos? Así que si tú tienes los poros abiertos, no necesariamente tienes que comprar los productos que estén en tendencia o los que mejor te parezcan, sino que estos pequeños detalles van a ser la diferencia en tu maquillaje. Y aquí viene otro de los temas y muchas me dirán Roxy, o sea que no me puedo aplicar iluminador. Y no necesariamente es que no te puedas aplicar iluminador si tienes que elegir el correcto. Por ejemplo, aquí tenemos el de Rihanna, el de Fenty Beauty. Este es un iluminador que no tiene como glitter, que no tiene como diamantina, brillito, sino que parece un polvito y ese polvito te ayuda a iluminar ciertas zonas. ¿Acaso este que está aquí sí tiene como destellos? Y eso no te va a ayudar porque te va a resaltar la textura de la piel. Cuando ya te sientas seguro del maquillaje, te gusta el aspecto que te dejó, entonces viene el momento de sellar tu maquillaje. Y esto no solamente te ayudará a que el maquillaje te dure todo el día, sino que evitará a que tu rostro se vea pastoso. Te vas a aplicar el rociador y no solo una vez, sino que repite este paso de dos a tres veces. Este es el lado de una persona que no tiene ni la menor idea de cómo ocultar sus poros y lo hace como normalmente lo ves en los videos de YouTube o lo ves en los videos de Instagram. Pero lo que no sabe es que lo que está es acentuando más sus poros. Y este lado es de una persona que compartió el video, que vio cómo ocultar los poros abiertos y va a obtener un resultado mucho mejor que este. Así que tú decides cómo quiere que se vea tu rostro. ¿Quieres que se te sigan viendo los poros abiertos o quieres obtener una piel de porcelana? Yo te recomiendo que te suscribas a este canal porque este tipo de consejos no lo aprendes en cualquier lado. Y si lo aprendes es porque tienes que ir a una escuela especializada y tienes que pagar dinero. ¿Acaso en este canal todos los consejos y trucos son totalmente gratuitos? Y se me olvidaba, es súper importante que después que tú hagas esto, que ya disfrutaste, que pasaste el día trabajando, cuando llegues a tu casa, desmaquillate. Porque si no te llegas a desmaquillar y a lavar el rostro y quitar todo el resto del maquillaje, entonces ensuciarás tus poros y se verán mucho más abiertos. Y por último, estos son todos los premios que te puedes ganar si te suscribes al canal, si lo compartes, si me comentas aquí abajito dónde lo compartiste y me cuentas un poco tu historia, qué edad tienes, de dónde eres, qué haces. Y le das like al video, entonces estarás participando por los premios. Te recuerdo que tengo un segundo canal donde ya también estamos haciendo sorteos y en las redes sociales también estamos haciendo sorteos. Así que también te recomiendo que me sigas por mi Instagram y Facebook porque por allí serán anunciados los ganadores. Muchísima suerte a todas, les envío un besote grandote y nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao!